Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer un toro de la raza Girlechero, que se encuentra en preselección en el grupo 38 del Programa Nacional de Mejoramiento del Girlechero Embrapa ABCGL. Este grupo está conformado por 40 ejemplares. Sus pruebas de progenie serán liberadas en el año 2030. Es importante considerar que adquirir la genética de este toro antes de que se liberen sus resultados de su prueba de progenie puede ofrecer significativas ventajas. El toro que conoceremos hoy lleva por nombre Cuarticito, identificado con el registro PRLB 1912. Nació el 14 de mayo del 2020 en la fazenda Capitão Enrique, que está ubicada en la localidad de Morro da Garza en el estado de Minas Gerais. Es de creación de Paulo César Barreira y su propietario es Antonio Eustaquio Alves de Sousa, un toro joven que destaca con una evaluación genómica excepcional y hermanas ya bien calificadas genéticamente. Su impresionante conformación lo hace ideal para quienes buscan calidad genética, siendo compatible con las prestigiosas líneas de Jaguar, Yogral y Edank. Ya cuenta con hijas de gran fortaleza y conformación, con notable profundidad y longitud corporal, aplomos sobresalientes, las patas traseras se ven bien posicionadas y firmes, lo que es esencial en la evaluación de aplomos. Cuarticito. Con buenos aplomos, asegura una movilidad adecuada en terrenos diversos y resistencia durante largos períodos de actividad, lo cual es crucial en sistemas de pastoreo. Un biotipo lechero bien evidenciado, especialmente en su conformación delantera y torácica, lo que refleja su potencial para la producción de leche, línea dorsal bien marcada, estructura sólida y una correcta distribución del peso corporal. En términos genéticos, cuarticito es homocigoto A2. A2 para beta caseína, AA para capa caseína y AB para beta lactoglobulina. Cuarticito. Proviene de una familia consistente de la raza Gir Lechero, ya que está enriquecido en su línea materna al ser nieto del legendario Sansao, un nombre que resuena en la historia ganadera por sus impresionantes cualidades y logros en cuanto a su transmisión de leche. La madre de cuarticito es hispánica FIF, con una lactancia de 7,691 kilogramos en 305 días, mientras que por la línea paterna cuarticito es hijo de memorial y nieto de expoente FIF y bisnieto de radar dos pocoes. Si este contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a expresarlo con un me gusta y a seguirnos para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Esperamos verte pronto. Gracias.